La salud mental Es una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental, WFMH, son sus siglas en inglés, apoyada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Tiene como objetivo principal denunciar públicamente las desigualdades que existen en cuanto a la salud mental. A su vez, se quiere concienciar sobre la importancia de una atención a la salud mental igualitaria, sin importar la edad, género, recursos económicos o lugar geográfico. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas tiene, ha tenido o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, por lo que es necesario trabajar en la prevención y en la mejora de la atención sanitaria. Gracias. 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 Gracias.